Muy buenas a todos, aquí GANIKO comentando y bueno continuamos un día más en Espora Aventura Galáctica Capítulo número... O sea, yo soy un exacto de los capítulos chicos, lo confieso No me acuerdo nunca de por qué capitulamos, pero bueno, vale, o sea, continuamos Y bueno, para el capítulo de hoy, si os acordáis, en el último capítulo conquistamos cuatro ciudades O sea, teníamos cuatro ciudades conquistadas Habíamos empezado con el tema de aiones y ahora lo que tenemos que hacer es Extender nuestro territorio, asegurar, fortificar y crear un montón de aviones Aviones, 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 aviones por todos lados, que son lo más rápido y lo mejor Vale, entonces, creemos aviones, cuestan 3.000 Fua, no tengo dinero, madre mía, que poco dinero tengo Vale, 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 vale Y es una cosa, y es una cosa chicos, y es Voy a quitarme lo que sería la can visible para poder, ahí estamos Para poder ver todas, que yo vea bien todas las tropas que tenemos Vale, entonces, 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 déjame mirar A ver, tenemos todo esto ya cogido aquí Nos faltaría capturar esta de aquí Que nos faltaría capturarla Y bueno, pues podemos, podemos capturarla, podemos capturarla Vamos a enviarle un misilaco aquí de, 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 hola, que tal Todo bien, todo correcto y así lo que hacemos Es que, eh, para que tengan otra tropa, vayan muriendo Y al morir, pues bueno, pues vamos a conseguir Que, que puedan ser más aviones Mira, ahí ya vienen, ya vienen nuestros cochecitos O sea, objetivo, objetivo de esto Que en nuestra tropa vayan muriendo Y al mismo tiempo, eh, o sea, quiero conquistar Entonces, bueno, pues vamos a ver Vale, este ya cocheo a morir, perfecto Este va aquí también, creo que también vamos a pillar Vale, en cuanto a estos, estos míos Ahí estamos, militar Y que sigan atacando Vale, ahí estamos, madre mía, que mejor me he ido yo Mejor me da huele mucho ahí También os lo digo Venga, vale, perfecto O sea, los, los aviones Vamos a destruir entre la nave, la nave, la nave Esta, porque me estoy mirando a morar Me están mirando mucho, mucho a morar Ahí estamos, destruí todo Madre mía, chicos, que nos hemos quedado sin tropa, eh A lo tonto, tonto, nos hemos quedado sin tropa, eh Guau Vale, pues Pues nos hemos quedado sin tropa Sí, que hemos empezado, hemos empezado como el culo, eh Sinceramente, hemos empezado como el culo ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van esta gente? O sea Hmm, hmm A ver, esta es la mesilla nuestra O sea, tengo que ir creando tropas por todos lados Vale, están atacando a Eski Están atacando A ver si dos mil, cuando llegué dos mil le tiramos un bombaje Al apagón me lo pido a vida Ahí, no Bueno, en el momento podemos crear algún coche Y que hacen al... estoy aquí Y lo que sí, deberíamos conseguir todos los recursos que podamos Por ejemplo, este O sea, todos los recursos que podamos Tenemos que conseguirlo ya Madre mía, que nos conquistas de todo al ronto Vale, y vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Cuatro mil ya Vamos a esperar para lanzar otro bombazo De mi entera, de mi entera Mis coches militares, por favor Conquistadme este de aquí Conquistadlo ya Aquí tenemos otro Madre mía, como está aquí el texto ¿Están atacando tus ciudades? ¿Qué si están atacando? Que yo me entere Este de aquí, ¿no? Sí, este de aquí Están atacando Bueno, vamos a crear un par de aviones Aquí estamos O sea, y lo vamos a poner por aquí En cuanto a esto Lo estamos conquistando ya, perfecto Por aquí también O sea, que bien, que bien, que bien, que bien Tenemos tres mil Tenemos tres mil Cuatro 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 mil a las dos Cuatro mil a las tres Y... Cuatro mil Bombazos que se llevan Estamos de bomba nuclear Bomba nuclear O sea, ya casi, casi Hemos destruido todo Y ahora Mis chicos, miradle, por favor Capturación O sea, ya, mira O sea, es difícil Hemos destruido todo Y falta, nada Empezar a conquistar ya O sea, que nada más Que lleguemos a empezar A conquistar Y de momento Vamos a hacer un montón De cochecito Bueno, un montón En los que podamos Para que empiecen A conquistar A esta base es que... Más que nada La había conquistado Que las tengo muy cerca Una de otra Y no me interesa Que estén para nada cerca Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Todo con cochecito Y así de camino Nos vamos a volver A la nación Más poderosa que hay O sea, lo digo así Y a punto puntito ya Venga Vamos Vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Y lo que tenemos Tengo que ir poco a poco Y haciendo cada vez Más aviones Y cada vez menos Cochecito Y menos cosas esas O sea, porque es lo que Más merece la pena Los aviones Son los más rápidos Tienen mucho poder De disparo Eh... ¿Por qué no vienen ya Ninguno a conquistar? O sea, quiero que Conquistáis esto Vale, un semillero Ya tenemos un semillero De dinero ya, eh O sea, casi nada Ahí Tres aviones Y conquistamos la ciudad Capturamos la ciudad Mira cómo van mis aviones Mira, tío Ahí está, mira, 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 mira Vamos Son mega, mega, ultra, ye Pues así son Vale, cinco mil Tengo que dejarme por lo menos Dos mil, cuatro mil siempre Para el tema de De poder lanzar bombas nucleares Si hace falta Si, si hace falta Ahí estamos Mira, 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 mira Mira cómo disparamos Mira cómo disparamos Uff, 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 uff Mira cómo caen los aviones, eh Guau, 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 guau Cómo caen Venga, mira otra vez Guau, ese no lo han destruido Vale, esta ya es la última defensa Que nos queda Sería esta de aquí Ya a partir de aquí Ya no nos quedaría más defensa Sin que A ver Vamos a crear Vamos a crear unos cuantos cochecitos Militar Y que capturen Ya la vamos a traer Ya la vamos a traer Ya por todo Es que si no Y esto también lo tenemos que capturar Lo capturaremos ahora Vamos a castrar ya todos los puntos Este sí lo vamos a casturar Ya no, o sea De este mapita Lo vamos a capturar Es más, y tengo aquí dos Que podríamos capturarlos Y no los he capturado O sea, hoy vamos a dedicarnos A capturar cosas Acá es otra cosa Nos vamos a dedicar hoy Tu pueblo de cien de babosas Ya, ya la vamos a O sea, la vamos a Hasta la crítica ya Porque es la última Que le queda Venga, que no tengo que tirar Una bomba nuclear O sea Mira, mira Vamos a tirar una bomba nuclear Ya, ya, ya Pues porque puedo ¿Sabes? Porque puedo Porque me suger el dinero Ahora mismo Hasta luego Fuera Ah, pues no Pues no, pues no Yo creería que le vamos a castrar Pues vale Pues vale O sea, esperaba ya Capturarlo ya Y no Vamos a crear más cochecito O sea, por Dios Que trabajo me está costando Me está costando un trabajo Capturar ciudad esta Capturar ciudad Venga O sea, yo creo que ya sí, ¿no? O sea, por Por O sea, sí, sí La tenemos que hacer ya O sea, fijaos lo que queda No queda, no queda nada Eh, o bombi, o bombi ¿Sabes fijaros? Que tropa De coches Que van a atacar A ver, tengo aquí tropa Y aquí está Tropa Ahí Venga, venga Atacar, atacar, atacar Venga, atacar Salimos De Tengo Una fila y media De de barcos y aviones hechos ahí vale, me gustaría hacer el fortuna defensa y nada más que rompamos esta defensa, listo ya podemos construir la ciudad me falta un poquito primero no estoy en el mapa porque no me fío no me fío veis, pero aquí estaría esta aquí vale, venga, podemos podemos capturarla de una vez pero chicos, no es normal lo que estamos tratando de capturar esta ciudad o sea, no es normal venga, militar vamos a capturar otra vez, venga no es normal que tampoco o sea, le quedan tres aviones y creo que no tiene ya ninguna torreta como veis ya están aquí todos peleándose todos ahí ya discutiendo porque es tan costumbre difícil una fábrica nueva encima de una fábrica nueva venga venga, vamos para capturar todo vamos vamos mi objetivo es capturar todo estoy por tirar otro bombazo nuclear pero estoy ya por tirar otro bombazo nuclear porque madre mía lo que está no está acabando es capturarla vale, perfecto bueno, pues nosotros continuamos continuamos capturando con estas capturas el equipo de cosas está haciendo muy pero que muy fuerte yo creo que vamos a empezar a atacar al equipo de cosas ya porque como veis mira, tienen tienen bastante de equipo de cosas vale, listo madre mía 11 minutos para capturar la ciudad ahí está y algo que tenemos que hacer es pues fortificarla ahora vamos a hacer casi todo lo dinero que tenemos pues no hice todo a ver, tenemos que fortificarla eso es así has capturado la ciudad militar perfecto vale vamos a que la un poquito porque madre mía la he dejado destrozando lo siguiente o sea vamos a por lo menos defensa ahí está por lo menos y poniéndole defensa poco a poco y bueno y ahora lo que vamos a hacer es que por ejemplo todos mis coches aquí tenemos capturados pero este por ejemplo no está capturado ¿no? vale militar ahí estamos capturando todos el equipo naranja ha desaparecido ya ha muerto como podéis ver estaba aquí el equipo cosa lo hemos considerado horas y horas pero no hemos podido decidir si eres amigo o enemigo que necesitas a ver nuestros pueblos admiran tus grandes extensiones de terreno necesitamos vuestra fuerza lucharéis a nuestro lado tu pueblo desciende babosas espaciales sin aprendices venimos a cargar de presentes ¿estáis? vamos a darle un presentito ahí ya 2000 para que vea para que vea que somos buenos ahora mismo estamos ahí en una fase de bueno nos vamos a caer los verdes y cuando nos cogemos los verdes llevamos con los rosas o sea al final tenemos que conquistarlo vale ya tenemos otra y nos faltaría otra más por aquí que la capturamos también en cuanto aquí habría un par que sería aquí y aquí sin que vamos a crear un par de tropas con un par tres por ahí que vayan conquistando este punto de aquí y el otro vale los verdes están súper mosqueados ya conmigo están súper 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 mosqueados es considerable o sea es considerable teniendo en cuenta que nos hemos medio aliado con los rosas que los rosas tienen un montón de puntos como podéis ver pero no o sea no tienen un montón de puntos vale es hora de que se que nuestro a ver madre mía es hora de que se nos muestre el debido respeto seguimos cinco mil de esporetas puedes quedarte con el dinero cuando nos la gente quema las manos muy fuerte está perdiendo el tiempo muy bien o sea no te vamos a dar dinero no te vamos a dar dinero exigir a ver tú me vas a exigir a mí en serio me vas a exigir a mí o sea pero hoy no mañana pero verdad me vas a exigir me queda exigirme a mí vale y vamos a hacer unos cuantos aviones vamos a hacer unos cuantos aviones uno dos y tres tres aviones para que conquisten el verde este que este verde que sería parte de de esta gente de aquí vamos a empezar a quitarle un poquito de terreno a los verdes y a los rosos también o sea ¿los han estado chulos? pues más chulos vamos a ver ahí ya hay ya hay ya hay ya hay ¿vienen a conquistar esto o no vienen? no pueden venir vale, vale, vale espete, espete que nos están atacando nos están atacando por dos lados primero nos están atacando por aquí ¿dónde? vale, no aquí ¿qué está pasando? mmm vale, listo fuera perfecto perfecto vale, ahí mismo tenemos todo esto conquistado vale, los rosos se han cabreado a más no poder conmigo o sea, se han cabreado los rosas ahí mismo wow ¿por qué no puedo? no, no me deja conquistar nada ¿eh? ¿será que he llegado al punto máximo de puntos y no puedo? o sea, tío no ahora, y los rosas están chulitos, ¿no? están chulitos los rosas, ¿no? están chulitos pues chulo chulo yo o sea bombazo que se lleva en toda la boquita bombazo hay bombazo como de de rico, 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 rico que se ha llevado en cuanto aquí vamos a hacer unos cuantos barquitos ahí estamos que empiecen a disparar y de mientras que sigue creciendo el dinero estos tres pero lo han cristal o sea, es mío son mías luego vamos a ir por esta aquí 16.000 vamos a esperar a que podamos tirar otro bombacito y en el que podamos tirar otro bombazo ¡pam! se lo tiramos ahí lo vamos a dejar todo medio destruido a base de bombazo y de cambio aprovechamos que este que está aquí vale me están hablando en geofo el mundo debe estar unido en torno a la unión de verdadera acabarás viendo la verdad igual que mucho antes lo siento decías algo muy bien ya se que abren ahí lo siento decías algo vale está terminando donde estamos muy bien perfecto vale me están atacando aquí ¿quién me está atacando? bueno tonterías tonterías vale en cuanto a ustedes tres venid a conquistar esto también quiero conquistarlo todo que esté todo conquistado vale ya me apoyamos por la mitad vamos a seguir haciendo aviones dos tres cuatro cinco seis y siete aviones ahí estamos no sé cuál es el máximo que puedo hacer pero por el momento súper súper bien ahí conquistado perfecto listo listo ahora mismo estamos haciendo enemigos por todos lados pero bueno o sea es un poco lógico que hagamos enemigos porque y esto me gustaría conquistarlo pero no puedo o sea esto es del terreno verde pero es del terreno verde y no me deja conquistarlo vale perfecto ya tenemos otra más ahí y en cuanto le podamos tirar el bombazo rico 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 pero aquí estamos intentando conseguir pequeños suministros pero no pueden o sea no pueden y nos vuelven a atacar otra vez o sea como tengo casi todas como tengo muchas tropas en todos lados pues antes de que intenten llegar o sea literalmente boom y a medida que ellos cada vez son digamos inferiores pues yo me hago superior vale y pues bombasito lo vamos a tirar aquí vamos a esperar vamos a esperar que más que me tenga la criatura listo bombasito rico 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 que se ha llevado ahí o sea estamos destrozándolo con un vaso o sea es impresionante captura actual los barcos van a poder venir los aviones van a poder venir pero lo que no va a poder venir va a ser los coches que estén en en otras ciudades no van a poder venir pero bueno tampoco y ya o sea capturando esto empezamos a capturar la criatura y hasta llegar a los verdes vamos madre mía mira mía mira mía mira mía la criatura vamos mira mira no eran chulos siguiendo 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 o sea no es si hay quiero ser vuestro amigo o si tirando cosas gratis no me empecéis a seguir no o sea no hagáis eso porque pues luego pasa ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa esto? que os he conquistado ya está listo otro si nada más voy a dejar de conquistar ciudad por ahora por ahora básicamente porque es que si no o sea necesito dinero para seguir mejorando las ciudades y y si sigo cogiendo sus ciudades no voy a poder no voy a poder porque por ejemplo ahora tengo 13.000 pero ahora tengo que ponerle cañones y tengo que dedicarme a mejorarla entonces es un gastero dinero impotente entonces pues lo que tengo que hacer de momento es vale ya estoy en todo cañón en el puesto por ejemplo vamos a ponerle una casita vamos a ver si no ocio 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 que estén contentos ahí estamos vale de momento ocio vale pues ya hemos conquistado el primero el primero lo que vamos a hacer ahora es conquistar esto de aquí cogemos esto no puedo conquistar en serio no puedo conquistar no puedo conquistar este no me deja no me deja no me deja no me deja conquistar pero bueno este verde de aquí que tenemos aquí un verde infiltrado tampoco puedo capturarlo en serio que me estás contando ni con barco puedo capturarlo vale con barquero si ocio que veis que está en nuestra zona no nos pertenece vale aquí hay un rocito muy cerca están atacando o sea si de verdad creen que pueden atacarnos vale listo ahí damos la puertecita y pan salimos tenemos que tener cuidado que puede haber una unión entre el equipo rosa y el equipo azul se pueden unir y eso no nos convendría jugaríamos los dos muy 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 enfadados y no nos convendría nada tenerlos tan enfadados pero bueno vale eso por ahí y eso en cambio vienen a por vienen mis rocitos vienen ya vale me están atacando el equipo verde está atacando aquí ya está haciendo el equipo verde ya interesante ahí estamos si, si se vais a pillar vale que me viene bien me viene bien el hecho de que me ataquen de vez en cuando porque así vamos a destruir tu tropa suya la verdad me viene muy 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 bien no puedo si puedo hacer más rocitos no puedo hacer más aviones vale otro bien más ataque y esto no puedo capturarlo vale en cuanto en cuanto a esto ya estamos empezando a capturarlo también viene aquí un bolsito rosa que me voy a pillar ahí vale y lo que veo que con aviones no puedo conquistar bueno están conquistando mía vale en cuanto a los aviones que se vengan para acá vale ya tenemos conquistado lo que sería esto más esto o sea tenemos todo esto de aquí conquistado pues ole ole y ole yo vale vale pues ahora lo que faltaría es conseguir dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero fortificar las ciudades que tenemos y en el próximo capítulo acabar con los rosa y para el último de esta etapa acabar con los verdes ya así que bueno chicos vamos a ir dejándolo por aquí espero que les haya gustado un montón si os ha gustado agradecido que estáis con mucho 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 like no olvides dejarlo todo en vuestros comentarios aquí abajito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto chau 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 chau